...veces no para golpear o para dar, pero claro, el criterio del árbitro aquí debe ser unificado para todos. ¡Ojo! ¡Marca Litzadouni! Minuto 12, la acción rapidísima y como la ha enchufado el delantero del Athletic Club, al que se le espera y al que ha llegado, marca el equipo de Ernesto Valverde en la primera oportunidad que ha sido capaz de generar eficacia máxima de este equipo que de momento le costaba errores marcar goles en San Mames y también a domicilio con esa cara se queda Beto. ¡Qué grandísimo remate de un hombre de área, Luis, porque tienes que ser muy buen delantero para engancharla de esa manera! Sí, sí, aparte, Marquez Susaeta se la pone perfecta y a Duris la empala con cuerpo encima, espectacular. Bueno, inapelable y en el cual Beto no ha podido hacer nada, ¿no? Pero Marquez se la pone justo en el sitio para que a Duris deprimiera y sin dejarla votar, con el cuerpo encima.